El día que me propusieron pelear en este evento ya la verdad que fue un logro sumamente importante de que hayan reconocido por ahí el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo acá en Ushuaia, sobre todo de la escuela, yo ya vengo hace 7 años con esto y es la primera vez que se reconoce un trabajo fuera de Buenos Aires. Era una modalidad que yo no estoy acostumbrado a pelear, un peso o una categoría mucho menos de la que yo estoy acostumbrado, que era 71 kilos 800, yo siempre peleo en menos de 76, menos de 75, así que era asumir un riesgo también importante porque no sabía si iba a llegar o no, pero viendo lo que era el evento decidí asumirlo, logré bajar lo que tenía que bajar con dieta y después lo demás era deshidratación y sufrir un poquito porque sabía que iba a sufrir para perder esa cantidad de peso en un poco tiempo, en un día, que fue cuando viajé a Brasil, que ahí se hizo todo el tema del sauna y la deshidratación. Después, en cuanto al resultado, son peleas, yo siento como que gané mucho, más allá de que la pelea en sí se haya dado por perdido, pero no me enfrenté contra ningún peleador malo, era el favorito de Brasil, estaba rankeado como número 6 dentro de esa liga, o sea, de todos los pesos, estaba rankeado como el número 6, el número 2 a nivel mundial para disputar títulos mundiales, iba a ser difícil la pelea, iba a ser bastante complicada, pero bueno, se pudo resolver dentro de todo, se pudo hacer pelea, demostrando actitud y ganas sobre todo, porque tenía muchas ganas de ganar, no se dio por justamente la experiencia, él le entrena y pelea en esta modalidad, que es K-1, yo entrené un mes esta modalidad, traté de acoplarme, amoldarme un poquito, pero arriba del ring se notaba cuál era la experiencia del otro peleador, pero nada, recontra feliz, muy feliz.